de la ciudad de México, un espacio en que la discriminación no tiene lugar. Hablemos ahora de las personas lideradas y acciones de la sociedad civil para su reinserción. Para ello contamos con la presencia de Arely Hernández, comunicóloga y fotógrafa, quien actualmente colabora en la Asociación Civil Conarte como docente y fotógrafa y artes visuales de escuelas públicas del Centro Histórico. Vayamos del otro lado. Muchas gracias, Yasmin. Pues sí, aquí ya estamos con Arely. Muchas gracias por acompañarnos, que tú representas y estás aquí con nosotros para platicar de Conarte también y de este trabajo tan importante que realizan a través de las artes. Cuéntanos un poco, Arely, ¿qué es Conarte? Bueno, Conarte es una asociación civil que se enfoca en los derechos culturales. Trabajamos más en proyectos con niños. Hay un proyecto que es de escuelas públicas, entonces vamos y damos talleres de distintas disciplinas, artes visuales, danza, música, y bueno, se trabaja con los niños de zonas problemáticas del centro. Y aparte tenemos talleres dentro de lo que es La Nana, que son talleres dirigidos a todo público. Entonces, en parte encuentras clases de danza aérea, fotografía, música. ¿Podríamos decir que estas acciones que ustedes realizan también son de un tema preventivo? Sí. Porque justamente se realizan con niños y con niñas y con público en general, pero que están en situación vulnerable, por así decir. Exactamente, sí. Lo que busca justamente Conarte es prevenir, ¿no? Que los niños caigan en situaciones de delincuencia y que también tengan más opciones, o sea, que sepan que pues también está el arte, ¿no? Como una forma de expresión y de canalización de, pues sí, de sus sentimientos. ¿Qué programas tienen también o acciones para la parte de reinserción social desde Conarte? Pues trabajamos justamente un taller de fotografía con la Secretaría de Cultura, con la PRED y el Instituto de Reinserción Social. Eso fue a mediados del año pasado. Y fue una exposición fotográfica. Se trabajó con reinserción social, con ocho participantes y ellos tenían justamente que elaborar una exposición fotográfica. ¿Cómo fue todo este proceso? Cuéntale un poquito al público, ¿cómo las experiencias también que han marcado este taller? Pues fue un taller bien bonito, ¿no? Porque, bueno, fueron ocho participantes y pues fue un proceso totalmente humano porque, bueno, el taller se enfocaba en que los alumnos aprendieran las técnicas de fotografía digital, pero desde un inicio, ¿no? O sea, que aprendían a usar una cámara profesional y a partir de ahí que fueran haciendo un diálogo visual de, pues de su vida, pero la vida vista desde que recuperaron la libertad. Claro, justo eso te iba a preguntar si era, ¿cuál era la visión que le habían dado impreso a estas fotografías y con su vida dentro de prisión o fuera? Pero nos comentas que es más bien como una proyección, ¿no? Sí, sí fue fuera porque no es lo mismo estar libre y tener libertad a verla perdida y recuperarla. Entonces ellos plasmaban en estas imágenes justamente eso, como su nueva percepción sobre la libertad y como cambio también ciertos aspectos. Justamente estamos viendo en pantalla, amigas y amigos, la exposición que se realizó en conjunto con Arte, los reflejos de la reinserción social. Estas son fotografías que estuvieron en una galería abierta ahí en el Paseo de la Reforma y han estado itinerantes también en los centros penitenciarios. Además, en el metro me parece que también ya estuvieron. En el metro La Raza. En el metro La Raza, ahí han estado y creo que esta exposición justamente va a estar circulando todavía muchísimo más. Son los reflejos de las personas que fueron liberadas, usuarias del Instituto de Reinserción Social, ¿no es así, Arely? Exacto. Y bueno, justamente hay historias bien bonitas detrás de cada serie. Por ejemplo, tenemos una donde un alumno lo que quería plasmar era cómo había cambiado la ciudad después de haber estado 30 años en prisión. 30 años. Entonces, lo que él me contaba era que al salir, bueno, otra vez, para quedar liberado, pues la ciudad ya era diferente. Entonces, él se perdió. O sea, fue al Paseo de Reforma y ya no lo reconocía porque había cambiado totalmente. Claro. ¿Qué otras historias puedes contarnos justo sobre estas fotografías? Esa también la de otro chico que no, bueno, no aparecen las fotos ahí, pero, bueno, su historia es un poco fuerte. Bueno, él al ingresar al reclusorio, bueno, sus papás empiezan a tener problemas económicos justamente por los gastos que esto genera. Bueno, su familia se empieza a tener una ruptura y sus papás empiezan a tener problemas económicos. Entonces, empiezan a vender muebles y se separan, bueno, se divorcian. Entonces, pues él cuando vuelve otra vez a su casa, pues ya la ve totalmente cambiada, vacía, todo listo para empacar porque hay problemas, bueno, una probabilidad de que haya un embargo. Entonces, su serie hablaba de esto, ¿no? ¿Cómo? Sí, cómo ya al salir justo de prisión se enfrenta a estas otras problemáticas, ¿no? Y que en eso, ya lo platicamos hace un momento, pues el instituto también ha estado en vinculación directa con cada una de ellas y de ellos que estuvieron en este taller. Oye, de hecho, eran personas usuarias del instituto quienes realizaron esta exposición, ¿no? Que desde la sociedad civil, ¿cómo miran estos trabajos para con las personas liberadas? Pues son trabajos de un valor invaluable. Bueno, es invaluable, ¿no? Porque es una manera de que las personas justamente se abren. O sea, es algo bien puro, las personas se están abriendo un pasaje de su vida. Y para nosotros es algo que, o sea, sí, ¿cómo lo podría decir? ¿Repetirían, por ejemplo, esta misma experiencia con otras y otros usuarios del instituto? Sí, totalmente, porque aparte de que les ayuda a las personas a expresarse, también les abre una oportunidad de trabajo. O sea, al ya tener el conocimiento sobre la fotografía, ya les abre, pues una otra posibilidad de ganarse la vida. Claro. Con esta, justamente estas, esto que comentas, otra oportunidad de vida en la fotografía, ¿qué más, qué otras acciones o qué otras actividades podrían darles desde Conarte? Bueno, lo que pasó en este taller fue que se les brindaron algunas becas a los chicos que querían continuar, becas en música, en danza, lo que ellos quisieran, tomar el taller que quisieran, se les brindó una beca justamente para que ellos siguieran explorando a través del arte otras alternativas de vida. ¿Y si se interesaron justo por estas? Sí, hubo varios chicos que sí tomaron la beca y de hecho continúan yendo con arte. Desde la sociedad civil, ¿cómo miran la discriminación a la que se enfrentan las personas liberadas? Sí, es un tema bien delicado porque pues es algo que es inevitable, ¿no? No podemos justamente transformar el pensamiento de toda una sociedad, pero a través de estas pequeñas muestras de arte se pretende que el espectador cambie un poco su forma de pensar y lo vea ya sin estigma. Estos estigmas que de repente sí laceran la vida y la dignidad de las personas al salir, ¿no? Porque de alguna forma, ya lo platicábamos, cuando están adentro de prisión, pues es otro mundo totalmente distinto y ahora que salen tener estas opciones, por ejemplo, con arte y con el instituto, pues es muy importante. Sí, de hecho, ahí hay una anécdota bien bonita que un chico que participó en el taller justo nos pidió que no saliera su rostro en su serie. Entonces, sus autorretratos fueron ocultando su identidad por el miedo al rechazo de sus vecinos, de sus conocidos. De sus conocidos que sabían en algún momento que podía estar o que pudo estar en prisión y ahora retornar a la vida, pues sí tenía ya problemas que podrían ser como de estas de estigma y discriminación, ¿no? O también lo que comentaba otro chico que pues le daba realmente miedo, ¿no? Que sus compañeros del reclusorio lo vieran porque podían tomar represalias. O sea, sí es un tema bien delicado eso de exponerse en una fotografía. Entonces, a ellos se les dio la oportunidad de que ellos se expresaran de la manera que quisieran, ya sea abiertamente mostrando su rostro o más, ¿cómo se dice? De siluetas, de... Exacto. ¿Cómo fue? Justo te iba a preguntar, ¿cómo fue este proceso creativo con cada una y cada uno de ellos? Pues fue abierto, o sea, se les planteó que el tema era justamente que ellos se expresaran a través de una imagen para ellos que era la libertad actualmente. Entonces, muchos pues lo llevaron a un lugar, a la familia. Entonces, bueno, el proceso fue ir a acompañarlos. Hicieron ellos mismos las fotografías. Muchos fueron autorretratos, otros fueron fotografías de paisajes, lugares. Y fue un contacto directo también con sus familias, que nos recibieron, nos contaron anécdotas. Había también por ahí una persona que fue Pachuco, ¿no? Sí. Que se presentó, también una anécdota de la presentación. Estuvo ahí con su sombrero, con todo el atuendo de un Pachuco. Y nos contaba un poco sobre la historia. ¿Cómo fue para él este taller? Pues para él yo creo que fue el liberador, porque pudo expresar, aparte, él es bailarín. Entonces, a través de la fotografía pudo expresar esa otra parte, ¿no? De lo que para él significa la libertad, como volver a estudiar, volver al salón de danza. Entonces, para él sí fue muy importante. Y la familia es también muy importante dentro de la reinserción social. Me comentabas hace un momento que también ustedes acudieron con la familia, acudieron para poder realizar estas fotografías y que todos estuvieran como de acuerdo. ¿Qué te contaba la familia? Pues, bueno, lo del tema de las familias fue un poco escaso. No, solamente en dos situaciones tuvimos contacto con la familia, porque muchos de ellos pierden este contacto. Entonces, se vuelven personas aisladas. Pero en los casos que tuvimos contacto con la familia fue muy bonito porque fue un acogimiento muy, pues, realmente sincero. Y nos contaron cómo fue desde las visitas al reclusorio y cómo ha cambiado todo eso ya al tenerlos nuevamente a sus seres queridos cerca. Claro, Arely, pues, cuéntanos un poquito, más bien, dónde les podemos encontrar a ustedes en Conarte, si la gente está interesada en tomar algunos cursos. Estamos ubicados en Segundo Callejón San Juan de Dios, en la Colonia Guerrero. Y tenemos talleres de todo, de fotografía, danza, hay hip hop para niñas. Entonces, hay diversos talleres, danzón también, donde pueden ir y, pues, tienen un costo realmente accesible. Pues, muchas gracias. Te agradecemos mucho esta plática, Arely, eres bienvenida aquí a Ciudad Abierta, las veces que tú quieras y, pues, muchas, muchas, muchas gracias. Igualmente, gracias. Amigas, amigos, vamos a un corte y regresamos en un momento más aquí a Ciudad Abierta.